Como Eduardo Capetillo se volvió todo un fracaso, pues ahora Dasha Paleta se intenta utilizar a la Vivi Gaitán para poder tener algo de dinero. Si quieres enterarte de qué se trata todo esto y cuál es el plan de Eduardo Capetillo, quédate aquí en Famous Clouds App hasta el final porque te cuento absolutamente todos los detalles. Han pasado casi tres años del fracaso más grande que Eduardo Capetillo ha tenido en toda su vida. Si ustedes no lo recuerdan pues en el 2018 Eduardo Capetillo se lanzó a político e iba con toda a ganarse una gobernatura de un estado el cual él se cree el dueño y lo ha repetido en múltiples ocasiones. Luego de tanto tiempo que ha pasado desde este incidente que lo dejó a él arrastrado por los suelos porque les cuento que en aquel momento pues Eduardo Capetillo iba justamente representando al partido del PRI, sin embargo fue el partido de Morena que limpió el suelo con él básicamente dejándolo en una miseria muy grande porque incluso Eduardo Capetillo en aquel momento estaba tan convencido de que iba a ganar aquellas elecciones que simplemente arriesgó prácticamente todo el patrimonio de su familia y lo apostó en una campaña elitista que realmente no lo llevó a nada. En el momento que Eduardo Capetillo pues pierde las elecciones él sale al pueblo a decirle que esto fue un fraude incluso intentó empujarlas pero recibió un rechazo completamente grande por parte de todos los residentes de ese lugar al punto de que hasta lo corrieron diciéndole que se dejaran inventar cosas. En el momento pues Eduardo Capetillo dijo que jamás en su vida se iba a volver a lanzar a político porque realmente esto había sido para él pues una cosa muy fea y una cosa fantasmal. Aparentemente pues a Eduardo Capetillo ya se le pasó ese sustito que tanto le dio y pues actualmente quiere jugar al titiritero con su esposa Vivi Gaitán a los 49 años pues Eduardo Capetillo vuelve a lanzarse a la política pero no con su imagen sino justamente con la de Vivi Gaitán. Vivi Gaitán actualmente pues fue aceptada por parte de el PAN para ser una de las representantes y una de las posibles ganadoras de la gobernatura del estado de Okoyoacán y pues esto nos dejó con la boca abierta porque justamente lo anunciaron a través de un comunicado que la señora Silvia Gaitán mejor conocida como Vivi Gaitán a sus 49 años pues estaba haciendo todo para hacer la nueva política y también la gobernadora. A muchos realmente no les agradó la idea e incluso sacaron una serie de memes muy controversiales diciendo pues que qué le pasaba a Eduardo Capetillo que si acaso no había aprendido la lección y otra vez quieren manejar a Vivi Gaitán. Uno de los escándalos más grandes de esta familia es que Eduardo Capetillo es un hombre completamente celópata que no quiere que ninguna otra persona se le acerque a Vivi Gaitán. Entonces, ¿cómo hará en este preciso instante donde tendrá a tantas personas a su alrededor? Uno de los comentarios más frecuentes en las redes sociales que realmente querría hablar aquí con ustedes es que Vivi Gaitán pues no es precisamente una mujer completamente letrada, incluso en varias ocasiones a ella la han tachado de tonta, de una manera muy fea, pero realmente Vivi Gaitán lo único que sabe hacer en su vida es actuar y sabe cantar. De ahí absolutamente más nada. Su belleza pues es la que le saca la pata del barro, como bien dicen por ahí. Así que el hecho de que ella gane las elecciones pues la tiene bastante difícil porque hay muchas personas quienes no los quieren a ninguno de ellos. Incluso muchísimos de nosotros sabemos que Eduardo Capetillo ha formado su fortuna no precisamente por sudor de su frente sino porque toda la dinastía Capetillo le ha heredado. Su abuelo le dio uno de los ranchos más grandes dentro de este estado y pues desde ese momento Eduardo Capetillo ha actuado de una manera muy soberbia diciendo que él no pertenece al estado de Ocoyoacac sino el estado de Ocoyoacac pertenece a él. De verdad que es muy desafiante y es un obstáculo bastante grande toda su soberbia y todo su orgullo como para que este hombre se convierta en el gobernador cuando nadie lo quiere incluso en varias ocasiones lo han corrido. Amigos me encantaría saber si ustedes son de Ocoyoacac pues votarían por Eduardo Capetillo. Yo la verdad lo pensaría dos veces. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.